La Tentación Débil e impaciente Mi Jesús Te entrego Mi humanidad Dame humildad Para aceptar Tu voluntad Eterna Que Tu Espíritu Señor Colme Mi ser Me llene y renueve Para que no sea Yo Sino Tú en mí El que luche Y venza La Tentación Que Tu Espíritu Señor Colme Mi ser Me llene y renueve Para que no Sea yo Sino Tú en mí El que luche El que luche Y venza La Tentación Y venza La Tentación Bendito seas Bendito seas Señor Jesús Por darme amor Por sentir Tu paz Por haber vencido En mí La Tentación La Tentación Cuando me alejo De Ti La Tentación Me rodea Y caigo Y caigo En el abismo Del pecado Soy débil E impaciente Mi Jesús Te entrego Mi Humanidad Dame humildad Para aceptar Tu voluntad Eterna Que Tu Espíritu Señor Colme Mi ser Me llene Y renueve Para que no Sea yo Sino Tú en mí El que luche Y venza La Tentación Y venza La Tentación Y venza La Tentación Gracias Señor Por enseñarme La importancia De perseverar En la oración Gloria y alabanzas A Ti Jesús Bendito seas Señor Jesús Por darme amor Por sentir Tu paz Por haber vencido En mí La Tentación Con la oración Bendito. Benditoая Cuando ya déjании Bendito Más Bendito ¿ mark de